El rezago histórico en la modernización del alumbrado público urbano y rural es una de las principales causas de inseguridad en Tapachula. Sí, pues robo, asalto, mano armada y algunos otros menores. Afortunadamente somos todavía un municipio con violencia mínima. Tan solo en el primer bimestre del 2022 se contabilizaron 127 casos de violencia contra las mujeres en la localidad. Por lo anterior, el ayuntamiento lanzó el programa de alumbrado público Brille la Perla con el que buscan combatir la inseguridad y atender la problemática de los circuitos eléctricos antiguos y obsoletos que provocan deficiencias en el alumbrado municipal. Entonces yo creo que este rezago es histórico y por eso los resultados y por eso la percepción de la gente ante la oscuridad que efectivamente hay en la ciudad. Por eso se buscó este programa para dar una solución integral, real. En la ciudad planean invertir 125 millones de pesos para sustituir 15 mil luminarias en la zona urbana y la reinstalación de 6 mil en el área rural baja y alta. Tapachula recién logró reducir el pago que sostenía con la Comisión Federal de Electricidad y a la fecha no mantiene adeudo con la paraestatal. No, ninguno. Vamos al corriente totalmente. Quiero comentarles que en mi paso por la sindicatura, en la administración anterior, porque inició así, logramos reducir un adeudo de más de 9 millones de pesos que se pagaban a 4 y medio, que es lo que estamos pagando hoy en día. Pero con este programa se va a reducir todavía de entrada en un 25% este pago que se hace. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.